El 2023 ha quedado en el pasado, a diferencia de tu ex en la que sigues pensando. Sin embargo, este día miraremos un poco a ese año. Para recordar con tristeza, y no, ya no estoy hablando de tu ex, aunque queda perfectamente, ¿verdad? Sino que en ese año existieron automóviles que con toda la ilusión en su alma, eh, si tuvieran, esperaban a un dueño que los viera con amor, que los cuidara y manejara con una sonrisa en el rostro. Pero para muchos de esos autos, esa persona que llenaría ese vacío, nunca llegó a sus vidas. Como tú eres. El punto es que este día Cars Latino te presenta los automóviles que nadie compró en el 2023. Para aclarar, este top no está ordenado por números de ventas, o sea, el que vendió menos no será exactamente el primer lugar. Sino que estará acomodado por, en mi opinión, la gravedad o lo que significan sus bajas ventas. También quiero agradecer a los miembros del Team Facebook y Team YouTube por todo su apoyo. Si quieres convertirte en parte de cualquiera de los dos equipos, o de los dos, en la descripción tienen los enlaces para poder hacerlo, y ahora sí, iniciemos. Hablando de Wagons, en el número 7, Volvo V90. Esto realmente no es culpa de Volvo. Sí, la compañía no es perfecta, pero obviamente también tiene sus cosas positivas. El problema es que al menos de este lado del mundo, la V90 es una rara sobreviviente, y apenas, de un segmento que está muriendo. En Europa serán populares, pero aquí, en muchas partes del continente americano, lamentablemente no. Por lo que, de por sí es raro encontrar un vehículo de estos en venta. Existe el Outback, el Clase A Wagon y el Audi Allroad, pero básicamente es todo. Bueno, y esta Volvo. Sea como sea, incluso en esta categoría, las ventas de la V90 dejan mucho que desear. Con tan solo 577 unidades en todo el 2023, Volvo V90 se queda con la posición número 7. Y ahora, en la categoría de automóviles GTs, tenemos el número 6, Jaguar F-Type. Esta es otra categoría que ya no es tan popular como antes, aunque sí existen mucho más alternativas si quieres uno de estos que un wagon. Sin embargo, hablando de los GTs de lujo, el Jaguar F-Type realmente es el menos querido de todos, lo cual me da tristeza, pero lo entiendo. Jaguar, al igual que Volvo, es una compañía que cada vez se olvida más en Norteamérica. En mi opinión, aunque no es un auto nuevo, el F-Type sigue siendo de los GTs más hermosos que puedes comprar, incluso por arriba de Aston Martin. Pero la bajísima confiabilidad, casi inexistente marketing y competencia de nombres gigantescos, la han relegado a solo mover 363 unidades en el 2023. ¿Qué tan malo es esto? Bien, otros GTs con muy bajas ventas son el Lexus LC y el Infiniti Q60. El primero ha vendido 1,761 unidades y hasta el segundo, de una compañía altamente criticada, ha vendido 1,060. Básicamente, tres veces más que Jaguar. Y si hablamos de GTs exitosos como el Serie 8 de BMW, Jaguar derramaría un par de lágrimas porque ese ha vendido más de 5,752 unidades. Más claro imposible, el F-Type se queda con la posición número 6. Pasamos a la categoría de deportivos en el número 5, Audi TT. El TT, lamentablemente, en la era actual no tiene sentido. Es un auto único que, entiendo, mezcla la deportividad con el refinamiento por lo que te da mitad y mitad de ambos mundos, lo que significa que ninguno de ellos termina de encajar. Ni sus prestaciones están a la par con otros que valen incluso menos, ni el experiencia más lujosa y práctica de la categoría al ser tan pequeño. Solo 725 unidades se vendieron en Estados Unidos en el 2023, y de hecho ya se anunció que este carismático auto será descontinuado a nivel mundial. Como referencia, el Mustang ha vendido 53,000 unidades el mismo año, y a los que se llevaron las manos a la cabeza por compararlo con un Mustang, ya que, aunque sean deportivos, en muchos factores son muy diferentes e incomparables. Bueno, entonces, ¿qué tal si lo comparamos con su rival directo, el BMW Z4? El cual ha vendido más del doble de unidades con 1881. En ese momento te das cuenta por qué Audi tomó la decisión de decirle adiós al TT, y eso lo coloca en el puesto número 5. Pero, ¿qué tal si hablamos de autos muy poco comunes? Los de hidrógeno con el número 4, Hyundai Nexo. Sí, probablemente jamás habías escuchado hablar de este auto, y no te culpo, ni yo, antes de investigar para este video. El Nexo es lo que el Mirai es para Toyota, o el Clarity era para Honda antes de que este dejara de existir. Un auto que se mueve con hidrógeno, que mucha gente opina debería ser la dirección en la que la industria automotriz se dirija. No los eléctricos, aunque ya sabemos que estos últimos ganaron, y eso no va a pasar. Sin embargo, son muchos problemas los que afrontan este tipo de vehículos, y uno de ellos es la infraestructura. Básicamente, existen en Estados Unidos menos de 20.000 autos a hidrógeno, y todos ellos se encuentran en California. El único estado que medio tiene una red para que estos autos puedan funcionar. Por lo que no debe sorprendernos que sus ventas sean limitadísimas. Y aún así, Toyota nos sorprende con 2.727 unidades vendidas en el 2023. De nuevo, solo en California, ganándole así al Z4 en todo el país y al 400Z. Así como básicamente todos los automóviles mencionados hasta el momento en este top. Pero regresando al Hyundai Nexo S, sí, nos sorprende. Solo 241 unidades vendidas en un año, es un golpe duro que noquea a Hyundai en la posición número 4. Ahora en la categoría de sedanes tenemos al número 3, Volkswagen Arteon. El Arteon es un sedán grande de la compañía generalista Volkswagen, pero su objetivo es rivalizar contra opciones premium. Generalmente, este tipo de automóviles, aunque pueden tener una vida bastante decente, no suele tener una evolución o continuar con otras generaciones, por ejemplo el Kia Stinger. Pero en el caso del Arteon, la caída es mucho más decepcionante de lo esperado, ya que tenemos como ejemplo a Alfa Romeo. En Norteamérica, Alfa Romeo es como Jaguar Volvo, en el aspecto de que es una compañía que la gente ama olvidar que existe. Las ventas en general son bastante malas, y sobra decirlo, pero no es una marca tan conocida ni tan grande como Volkswagen. Sin embargo, aún así, su viejo y olvidado Giulia ha vendido 3,461 unidades este año, mientras que el Arteon ni siquiera puede competir con estos números de venta, moviendo solo 2,347 unidades. Como referencia, el último trimestre del 2023, o sea, solo 3 meses, BMW ha vendido 5,828 unidades del Serie 5, y el Lexus en el mismo periodo ha vendido más de 10,000 modelos ES. Definitivamente, el Volkswagen Arteon ocupa el puesto número 3. Pasando a la categoría de camionetas, tenemos un triple empate en el número 2, BMW X2, Fiat 500X y Ford Ecosport. Comenzando con Ford, nos encontramos con que nadie quiere esas mini disques SUVs, que son tan descaradamente todo menos SUVs, que su mercadotecnia parece más un intento de insultar tu inteligencia. Además, en Estados Unidos, donde el tamaño lo es todo, no sé qué especie de trauma tengan allá. Llegar en una de estas es como pegarte un letrero gigante en la cabeza, diciendo, no me alcanzó para nada mejor. Razón por la que la gente en pleno auge de las SUVs no quiere acercarse a una Ecosport ni de broma, moviendo solo 2,508 unidades, lo cual para una categoría tan de moda es como si vendieran medio sedán. El caso de la BMW X2 es increíble, 191. Sí, no me equivoqué, solo 191 unidades se han vendido. Y esta diferencia de Ford, es un vehículo de una compañía de lujo, un vehículo que si bien es una X2, lo que significa de las más económicas, sigue siendo una SUV aspiracional. Pero este puesto tiene un poco de trampa, ya que la nueva X2 se lanzó este mes, por lo que esos 191 modelos son el sobrante de la vieja generación, que muy pocos se animarían a comprar, ya que la mayoría de sus potenciales clientes se esperan a la nueva. Aún así, cuando tu competencia directa, la Mercedes CLA ha vendido más de 9,800 unidades, y la Audi Q3 más de 20,000, BMW tiene que estar en esta lista. Pero el peor de los tres, sin duda, es el caso de Fiat con 554 unidades. Y es que si no saben, en Estados Unidos el 500X es el único Fiat en venta, bueno, lo era, hasta que recientemente llegó un Fiat 500 eléctrico. Pero básicamente, durante el 2023, si querías un Fiat, era un 500X. Por lo que, entendamos lo que estoy diciendo, Fiat como marca en Estados Unidos, solo vendió haciendo un redondeo unos 600 autos en total. Eso definitivamente no es suficiente ni para cubrir los costos de seguir vendiendo autos en ese país, lo que sin duda alguna, es el peor resultado que hemos visto en este top, por lo que Fiat merece el puesto número 2. Pero, ¿qué puede ser peor que esto? Número 1. Todos los autos descontinuados que se siguieron vendiendo el año pasado. En el 2023 se vendieron automóviles de hace 3, 4, 6 años o más de antigüedad. Y no, no te hablo del mercado de segunda mano, ni seminuevos. Me refiero a automóviles 0 kilómetros nunca facturados anteriormente. Vaya, autos de agencia, que sus ventas fueron tan malas, que aún quedan modelos de 4, 6 o más años en los pisos sin venderse. Ejemplos alarmantes son que en el 2023 se vendieron 3 Dodge Caravan. Así es, la Caravan pasó a mejor vida en el 2020. Al igual que el Fiat 500L, recuerdan a ese del primer video en mi canal. Bueno, el año pasado aún se vendieron 7 de esos, 0 kilómetros. Quieren casos más extremos. ¿Qué les parece un Chrysler 200? Sí, no revisen la fecha de este video, no lo grabé en el 2017. Aunque el 200 dejó de existir ese año. Pero 3 piadosas almas compraron un flamante 200, modelo 2017, en el 2023. Y los 2 peores casos son 3 Chrysler Dunham Country y 3 Dodge Dart. Ambos autos se descontinuaron en el 2016. Cuando empecé mi canal, esos autos ya estaban ensamblados y listos para venderse. Y apenas en el 2023 consiguieron su primer dueño. Autos con 8 años de antigüedad. 8 años sin nadie que los quiera. Si quieres hablar de autos que nadie compró. Los casos anteriores son el ejemplo perfecto de eso. Número 1 Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si quieres conocer los 10 autos más vendidos del 2023. Puedes darle click ahora al cuadro e ir directamente a ese video. De hecho son dos partes, te dejo ambas en los recuadros. Y por todo su apoyo, un millón de gracias.